El día de hoy nos acompañó la Secretaría del Medio Ambiente, el tema especial Camino del Indio, en el cual el Secretario del Medio Ambiente, el Ingeniero Paulo, hizo claridad sobre todos los proyectos o las actividades que se desarrollaron ahí, que no estaban en contra de la ley, pero que efectivamente había un proceso de coda de árboles en el cual la Secretaría gestió su control y empezaron a enviar esta información a los centros de control, los cuales empezaron a actuar inmediatamente. El informe que nos genera el ingeniero Paulo es que efectivamente bajo ese proceso se generaron capturas y hay unos responsables sobre el hecho. También se presentó el audio del año 2018-23 de mayo, en el cual esta corporación fue la que primero manifestó la problemática de deforestación que se estaba generando en este sector.